Cállate, cállate, escucha esto Dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste, temeriste Y me volviste madura Las mujeres ya no lloran Las mujeres pasuras Qué caliente, eh Esto lo he aguantado durante 14 o 15 años Cada día lo tenía en la...